Hola, bienvenidos, bienvenidos compañeros al canal de Miss Nubia. Este es nuestro nuevo canal, ya tenemos un mes en este canal. Luego de haber cerrado el otro que nos lo cerraron, bueno, estamos trabajando aquí. Los compañeros que nos han suscrito y de repente les sirve las actividades o ideas que se dan aquí, que siempre van complementadas con las actividades que mandan las fichas del ministerio, pueden suscribirse y dar también a la campanita de notificación. Ya somos mil los que estamos uniéndonos, vamos a ir poco a poco incrementando en nuestra audiencia, la que teníamos anteriormente. Empezamos, vamos a ser breves, no estamos para tantas explicaciones. Vamos aquí a dar breves ideas nomás de las actividades que tenemos para la semana 35 con la experiencia de aprendizaje Cuido mi jardín. Este es para el grupo de 3 a 4 años, que es para la semana del 10 al 14 de enero. Tenemos aquí para los iniciales, para el inicial 1 de 3 a 4, vamos a ver lo que es una canción acerca a un cuentito de un jazmín en el jardín. Tenemos el enlace para el día lunes 10 de enero y formulando preguntas acerca del cuento que la tía Emilia le dio para las semillas para Nico que pueda realizar su propio jardín, ya que Nico era un niño que le gustaba arrancar las florcitas pensando que las plantas nacían de esa forma, sembrando la flor. Bueno, aquí tenemos esta actividad que tenemos para el día lunes y las hojitas que se envían aparte para nuestras compañeras que están en membresía, se les envía el material de agenda, la planificación y el archivo de actividades. Esto es lo que corresponde a las compañeras de régimen Costa. Para el martes 11 tenemos sembrar una planta, aquí ya vamos a realizar la actividad que nos viene en la ficha de lo que es sembrar una planta, adecuar el espacio para sembrarla, limpiar y luego que ya sembremos, pues tenemos que llevar el cuidado adecuado de esta plantita. Aquí vamos a ir tratando de ir poniendo poco a poco, el día lunes estamos reforzando vocal U y acá en el día martes nosotros estamos trabajando también con jueguitos en línea. Aquí recordemos que hay tipos de plantas medicinales, alimenticias, ornamentales. De las plantas ya hemos hablado, pero los temas a veces vienen dándose y retomamos ciertas cosas que sirven para ir afianzando y reforzando el conocimiento de los estudiantes. Luego tenemos acá un collage de partes de las plantas, podemos trabajar con hojas, podemos trabajar con tallitos, bueno, hojitas secas, flores secas. Más que todo tratando de conservar el cuidado de nuestras plantas, a que ellos no estén arrancando, sino trabajar con las hojitas o flores que hayan caído. Sí, aquí tenemos también las actividades, vamos a trabajar aquí recordando el numeral del 1 al 6, vamos a realizar, recoger 6 hojas secas, recoger hojas secas y contar. Bueno, aquí vamos a ir aprovechando y tenemos hojitas de actividades. Luego enseñamos el archivo. Estoy haciendo rápida esta explicación para mostrar las tres agendas y los archivos de las actividades. Recordemos que en la planificación van las agendas y lo diferente es el ámbito donde ya las ubicamos y lo que son nuestras destrezas. Para el jueves 13 de enero, para inicial de 3 a 4 añitos, van a realizar una regadera casera. Entonces aquí es con botellas plásticas que van a realizar. Aquí se van dando los materiales como clavo grande, botellas plásticas, las que tomamos agüita, clavo grande pequeño que vamos a calentar y vamos a realizar orificios. Y vamos a poner agüita para ir regando ya nuestra planta que ellos tenían que ver sembrado. Para el día 5, a ver, la actividad 5, para el día viernes 14 de enero, tenemos la actividad de material de reciclaje. Aquí vamos a poner areneros de tesoros. Entonces aquí ellos van a trabajar con lo que es arroz, arroz, cartón, recipiente transparente. Vamos a esconder fotografías también de la familia. Podemos utilizarla tal vez con otras actividades de las plantas, ¿sí? Y podemos ir reforzando lo que ya estamos viendo. Aquí se van a separar por medio de un cartón, o numerando un 1 y 2 en cada espacio que hemos dejado, para esconder lo que son las fotografías de los miembros de la familia. Y acá ustedes no ven, solo dice arenero de tesoros, pero ya nosotros lo hemos ubicado el día viernes, ¿sí? Para lo que es inicial 2, estamos trabajando casi lo mismo, pero acá vamos a trabajar con el cuento de Lola. Formulamos, aquí está el cuento de Lola, formulamos preguntas, ¿sí? Y realizamos actividades. Están las hojitas. Para el día martes 11 de enero, tenemos tipos de planta. Ahí vamos a poner un poema, ¿sí? Acerca de mi maceta. Van a memorizar esa poesía de la maceta. Van a recordar cómo hizo Lola, qué es lo que hacía para hacer ella su jardín. ¿Por qué? Porque ellos lo van a aplicar en ese momento, ¿sí? Ellos van a realizar su propio jardín. Vamos a realizar un juego en el iWordship. También, y vamos a memorizar esta poesía. Tienen que memorizarla y darle a la maestra. Pero bueno, aquí van otras actividades. Presentar láminas de tipos de plantas. Vamos a indicar el nombre de cada una de ellas. ¿Sí? Van a buscar en una planta al gusto de ellos, que es la que ellos van a sembrar. Pero previo a esto, pues ya hemos limpiado, hemos quitado, si es un espacio del patio que tengamos, vamos a quitar las malezas, vamos a abonarlas si se puede o si no, en un macetero o alguna botella plástica que le pongamos la tierra o tierra de sembrado para realizar nuestro sembrado, ¿ya? Y acá tenemos un collage de planta, pero antes de eso vamos a trabajar y hacer conocer el numeral 10, ¿sí? Y vamos a ir aprovechando las actividades que vamos a ir haciendo en recortar 10 imágenes de plantas, hojas, flores, entre flores, hojas, contarlas y luego pegarlas formando un collage, ¿sí? Vamos a contar, estamos reforzando numerales, desencuentra acá van a ser como quien dice la plástica o lo artístico porque van a estampar 5 clases de hojas y 5 clases de flores. Y tenemos las actividades con el numeral 10 y muy aparte pues el collage que hay que realizar. También van a hacer una regadera y recuerden que como inicial 1 y 2 trabaja con el mismo material de reciclaje. Aquí tenemos también el arenero para el día viernes, el arenero de tesoros, ¿ya? Aquí tenemos lo que van a trabajar, las actividades en el arenero de tesoros, que es lo que indicaba en antes, con fotografías de la familia. Luego hacemos al último la presentación de los archivos, a breves rasgos, de lo que son las actividades que se les da a los compañeros. Si no te has suscrito a este nuestro nuevo canal, les invito a que se suscriban. Ya estamos aumentando, a pesar que tenemos un mes corto, que ha sido que tuvimos que abrir nuestro nuevo canal, ya estamos pasando los mil suscriptores. Muchas gracias por la confianza que depositan en mis nubias. En preparatoria tenemos, miren, en preparatoria vamos a seguir también con lo que es el cuento de Lola, planta un jardín, que formulamos preguntas. Pero aquí nosotros vamos a trabajar lo que es el sonido B, ¿ya? Vamos a trabajar con cartillas, con videos que vamos a explicar, la posición de la boca, cómo debe ser su correcta pronunciación. Bueno, ustedes aquí son mucho más expertas que mis nubias, porque ya muchas tienen a veces años trabajando en estos niveles y ya se les hace mucho más fácil. Aquí van a trabajar con el texto integrado de preparatoria. Pero también les he creado un archivo de actividades, este es un poquito otras actividades que pueden aumentarlas también. Aquí tenemos preparatoria, va a trabajar con clasificación de plantas. Aquí hay un video, vamos a observar el video, vamos a preparar la tierra para sembrar la planta. Recordar lo que hizo Lola, vamos a quitar manezas, vamos a limpiar, vamos a adecuar el espacio donde vamos a sembrar nuestra plantita. Recordemos que siempre será al gusto de nuestro niño. Evitemos que sean de repente puntiagudas para que ellos no se lastimen. También conversar con las personas que tienen jardines es sobre su cuidado, cómo ellas cuidan su jardín para que estén lindos, bellos, hermosos. Y vamos a incentivar que mencione el nombre de cada planta que tienen en su jardín. Acá tenemos un video de la familia que vamos a trabajar con preparatoria entrando al numeral 30. Ya, entonces se va a ver el numeral 30 y también más que todo lo que corresponde a la familia de ese numeral 30 que estaríamos viendo posteriormente. El miércoles 12 de enero tenemos colores de las flores y plantas. Recordemos que estas actividades nos van a dar tamaño, podemos trabajar longitudes, distancias, colores, formas. Y tenemos aquí, van a presentar láminas, las compañeras para sus pequeños. Es decir, los colores que presentar y que ellos vayan indicando. Y si no, pues nosotros vamos reforzando. Identificar las formas de las diferentes hojas. Contar flores, aquí estamos contando. Acá están recordar sonido de la B que vamos a trabajar en esta semana. Tenemos también aquí para pintar, para decorar y actividades con las sílabas del sonido B. Como BAB, 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 ¿ya? Para lo que es el jueves 13 ellos van a cuidar las plantas. Aquí hay un video sobre cómo se cuidan las plantas. Vamos a observarlo y vamos a cuidar nuestra plantita que ya nosotros tenemos que tener que vamos a sembrar o que hemos sembrado. Vamos a realizar dibujos sobre algunas plantas que observaste en la excursión realizada. Vamos a realizar un paseíto por la comunidad o por el sector que vivimos. Para, bueno, seguimos acá. Ahora, para lo que es el viernes 14, tenemos Juegos de las Sombras. Aquí en estos Juegos de las Sombras pueden ustedes crear una historia de niños con plantas y flores, hojas, buscar el material para realizar la actividad y podemos recortar siluetas de los personajes para nuestra historia que vamos a realizar. Vamos a utilizar un teatro de sombras o si nos ponemos un fondo, de repente una sabanita, podemos apagar con las luces y con un foco podríamos proyectar y jugar con eso, ¿sí? No es tanto necesario un aro de luz, a veces la linterna de los teléfonos nos puede servir. Bueno, y con esto pues aquí tenemos el archivo. Esta es la de inicial, esta me parece la de inicial 2. Este es el archivo de las actividades que se les compartió para nuestras compañeras de el grupo, del grupo de 4 a 5 años. La de acá es para el grupo de 3 a 4 añitos. Esto es para los pequeñitos de las instituciones, los más pequeñitos. Están aquí reforzando la U. Siempre vamos a ir reforzando algo. Entonces aquí están los estampados que van a realizar. Estamos número 6. Seguimos reforzando números. Seguimos porque ni por más que estemos, a unos, unos los captan rápido, pero hay niños que se les dificulta. Esta es la hojita de los archivos de las actividades para preparatoria, muy aparte de trabajar con sus libros que ustedes manejan, compañeras. Ustedes los manejan, eso sí, mucho mejor que yo estos libros. Y, sin embargo, les pongo también actividades y hojitas complementarias que podemos encontrar en la web, ¿sí? Este material espero que les sirva, compañeras. Es un gusto para mí poder colaborar en algo y que tengan de repente una guía para no pasar tanto tiempo a veces en la planificación. Ya me guió a mis nubias, puso de repente esto, yo lo tomo, yo hago lo de acá, mis nubias, esto, entonces no demoramos tanto, compañeras. Muchas gracias por confiar en nuestro canal y bienvenidos a los nuevos compañeros y suscriptores que se han unido a este nuestro nuevo canal.